Buenas tardes, mi nombre es Embe Pérez y yo le vengo a exponer sobre los monumentos naturales. Entre ellos están la Laguna de los Muertos. Está ubicada en la isla Malgarita. Fue declarada monumento natural el 27 de febrero de 1974. La flora está compuesta de manglares negras y rojas. La fauna está compuesta de piscicolas como el limbranche. Loma de león está ubicada en el estado Lara. Flora es rica con diferentes pisos vegetales. Fauna, entre ellos destacan venados, zorros y gatos, montes, etc. Cueva del Huacharo está ubicada en el estado Monagay, Zucre. Flora está formada por vegetación boscosa. Fauna, entre estos bosques se pueden encontrar cunaguaro, pumas, entre otros. Morro de San Juan está ubicado en los alrededores de San Juan de los Morros. Fue declarado monumento natural el 11 de noviembre de 1949. La flora está compuesta de sabana arbustiva, producto de la actividad humana, la fauna. Muy escasa, pero observamos los monos, los zorros y conejos. Obra, río frío. Está ubicado en el estado Tachira. Fue declarado monumento natural el 18 de febrero de 1993. Flora, bosque denso, húmedo. No existen investigadores de la fauna, pero por sus características deben ser muy ricas y abundantes. Gracias. Gracias.